Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo unas mini, mini, mini compras que hice en Kiko y que bueno, la verdad es que no me ha acabado de comenzar Bueno, os enseño los productos Bueno, primera cosa, la verdad es que todo lo que compré es porque estaba de oferta Entré un día y dije, bueno, a ver qué tienen y vi cuatro cosas que estaban muy bien de precio y dije, bueno, pues para probar está bien Pero no, me compré esta base de maquillaje en el tono 2, el medium y la verdad es que no me gusta nada, 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 nada Como siempre os digo, no voy a tirar nada porque yo lo utilizo todo y de alguna manera u otra lo utilizaré Pero bueno, es esta base de maquillaje de aquí y no me gusta nada porque, bueno, por varios motivos Primero el color Es muy blanquecino Yo no tengo el mismo tono en la mano que Mira, es muy blanquecino Luego, veis, es que no se No es proporción No se reparte bien Es además tirando a rosado Que solo odio Bueno, me he echado un montón Pero no Hace rayas Hace rayas hasta con el propio dedo No sé, no Es una base de maquillaje muy plasta Muy... Al principio te tapa mucho Y a las dos horas ya no tienes nada La verdad es que es la primera base de maquillaje que compro de Kiko y nunca más Ni el tono me ha gustado Ni la textura además Es que quedan como pegotitos No sé si se podrá ver Pero quedan como pegotitos de producto Horrorosa, horrorosa, horrorosa No me ha gustado nada Pero bueno La utilizaré con alguna crema en verano No sé, no sé lo que haré con ella O para, como yo digo, para ir a la plaza a comprar pescado O no sé Para algo la utilizaré Pero vamos Para mi día a día Y mi base De alguna temporada No va a ser No me ha gustado Bueno Siguiente producto Otro producto que también Estoy alucinando con él A ver Es este de aquí ¿Vale? Y es una prebase Os leo exactamente No, no os leo Vale, os leo Es un serum de noche Serum iluminador Noche perfecta Fórmula exclusiva Rica en un elegante elixir plateado Que aporta luminosidad Y toques de luz preciosos al rostro La piel recupera Un aspecto radiante adecuado Para las noches más importantes Es un serum Pero como si fuera una prebase ¿Vale? Es un serum que se utiliza antes del maquillaje Mirad Es este tarrito de aquí Viene con su pan Todo muy bien A ver El tarros de cristal O sea El packaging bastante bien Y mirad Me voy a echar aquí Un poquito A ver si se puede apreciar Aunque no lo creo Es un gel transparente ¿Vale? Mirad Es un gel totalmente transparente Pero que tiene como unos destellos Esperad Los destellos salen cuando se seca un poquito Es que no se va a apreciar nada No, no No creo que se aprecie Quizá aquí a contraluz en los dedos Bueno No sé si se podrá ver bien Como os digo Es como una prebase Para el rostro Pero para utilizar de noche Yo no sé para qué me compré esto Cuando yo no salgo de noche Pero bueno Por si algún día salgo por Cádiz A ver Pues lo que os digo Es una prebase Para tú ponértela en el rostro Y luego aplicarte el maquillaje Y se supone Que aunque sea de noche Que evidentemente No da los reflejos que el sol ¿No? Te hace ese efecto Ese efecto de De luminosidad En la piel Es como si Llevaras una face and body Por mil Pero tampoco Vas a parecer una bombilla No sé Yo no he notado nada La he utilizado de día De noche La he utilizado para todo Para probarla Y no he utilizado nada Huele súper bien Huele bien Un poco raro Pero huele bien Pero No sé No Mira Un caprichito para tener En el armario de maquillaje ¿No? Por si en verano Sobre todo Que es cuando más salgo Por la noche Me maquillo Y quiero intentar Dar ese toque de luz Pero la verdad es que Yo tampoco he notado Ninguna maravilla Me costó 5 euros Únicamente Así que tampoco puedo pedir más Bueno Otra cosita Luego También me cogí Este labial La verdad es que este año Estoy comprando muchos labiales de Kiko Pero es que me están encantando todos Me gusta muchísimo la calidad Y todo en general Bueno Es del Smart Lipstick El número 910 Es de esta gama de aquí Vamos Súper basiquísima Negra ¿Vale? Y es un tonito muy mío ¿Vale? Es un tonito así rosita Y me gusta mucho 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 Mira Para esta época A mí los rosachicles Me encantan Y me costó creo De promociones Que creo que La promoción que pillé Es que hace ya dos meses o así La promoción que pillé Era el 30% de descuento En todos los productos Entonces si esto vale 3 euros Imaginaros Pague un euro y pico Y la verdad es que este color En esta época del año Lo voy a utilizar muchísimo Y me gusta mucho Os lo acerco de nuevo Es muy muy chulo Mira Y por último Siento deciros que no os puedo enseñar Lo que me compré Me compré Un Un esmalte de uñas De este color Pero no es este ¿Vale? Es igual que este color ¿Vale? En un marrón así oscuro Que la chica me dijo Ay Dios que te quedará muy bien Bueno por cierto No me miréis las uñas Porque de limpiar y de fregar Las tengo fatal Pero bueno ya me las arreglaré Bueno la cuestión es que me compré Estos tonos Que a mi Verlos en las chicas Me encantan Pienso que uñas más bonitas Más elegantes Pero a mi No todos los tonos Me quedan bien A mi A mi los tonos marrones Me quedan fatal Siempre tiro más A rojos Granates Me quedan mejor que estos No sé O no me veo yo Y la cuestión es que No sé ni donde lo tengo O la mudanza lo he perdido Pero vamos Me compré uno así También por un euro y poco Pero vamos Si lo he perdido Pues bueno Tampoco me importa Porque es que Lo quería para arreglar un armario Una cosita que tengo que pintar Una rascadita Pero Es que Estos tonos no me gustan Y bueno Me lo compré también Por un euro y pico Y ya está Bueno pues nada más Ahora si que os he enseñado ya Las mini compras de Kiko Esta tarde me voy a Ikea Bueno esta tarde De aquí que suba este vídeo Pues no sé Cuando lo veréis vosotras Porque estoy grabando aquí La maratón de vídeos Pero Estoy Un día Voy a Ikea Otro día Intento Dedicarme un poquito a mi Y ha salido la nueva colección de Kiko Que ahora Live Brasil O algo así Ahora no me acuerdo La subí Instagram El otro día Pero Pero la verdad es que Es muy 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 bonita La La colección Y seguramente Mañana peque Depende de lo que me gaste Hoy en Ikea Mañana peque con esa colección Y evidentemente Vosotras lo veréis Así que Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.